Bienvenidos a la cobertura de Ritmo NFL de este Draft 2020. Estamos tomando las cosas división por división. Y ahora continuamos en la AFC. Ya hicimos la AFC Este. Ahora le toca el turno a la AFC Norte. Recuerden que lo que les voy a dar es un listado de prioridades después de la Agencia Libre y antes del Draft. Y como siempre les recuerdo, el que esto esté presentado de esta manera no quiere decir que los equipos van a seguir esto al pie de la letra. El Draft es totalmente impredecible y puede que tengas una necesidad en una posición, pero por las razones que sean, un jugador de gran calidad no ha sido fichado y te cae en la falda. Y muchos equipos tienen la alternativa de seleccionar al mejor jugador aun si ya tienen calidad en esa posición. Otros deciden no hacerlo y seguir ciegamente lo que son las necesidades del equipo. Vamos a comenzar con un equipo que tiene muy pocas necesidades. El equipo de Baltimore que llegó a la final de la AFC el año pasado. Es un equipo que tiene cuatro selecciones entre las primeras 100. O sea, que ya de por sí tiene la capacidad de mejorar lo que ya es un elenco muy bien mejorado. Pero tuvo una serie de bajas y reveses inesperadas esta temporada, entre temporadas, particularmente en la línea ofensiva. Tienen, por supuesto, a James Hurt, que fue descartado por el equipo. Mats Kura, que tuvo una lesión de rodilla y no terminó el año pasado con el equipo y viene de esa lesión. No sabes en qué condición va a estar jugando en el 2020. Y finalmente se le retira el alma y corazón de la línea. Quizás son los mejores jugadores del equipo, sino el mejor hoy por hoy, Marshall Yanda. Así que el guardia izquierdo, centro y guardia derecho no están en el equipo. El centro regresa, pero con ciertas interrogantes. Por lo tanto, pienso que este equipo, en la primera selección, la número 28 global, va a fichar a un centro o un jugador que puede jugar centro o guardia. Hay un chico llamado Lloyd Cushenberry que juega para LSU, que podría hacer una solución en ambos casos y que puede que caiga tan bajo como el fondo de la primera vuelta y esté disponible para el equipo de Baltimore. A raíz de eso, tienen necesidades en el cuerpo de apoyadores, tanto internos como externos. Recordemos que tienen dos apoyadores externos. Uno es Chris Beard, que en 31 partidos jugados previamente nunca ha sido titular. Y LJ Ford, que aunque ha sido titular, ha sido un reserva en gran parte de su carrera. Los internos no son apoyadores de calidad y creo que por eso este equipo va a empezar a buscar más calidad con la segunda oportunidad que tengan o la tercera, el turno número 55 o el turno 60. Por ahí también está la necesidad de reforzar el cuerpo de apoyadores exteriores. Le explicaron la etiqueta de jugador franquicia a Matt Judon, lo merecía obviamente. Jalen Ferguson todavía no da ese paso de calidad. Regresa Calais Campbell al frente a la línea defensiva y él puede poner presión, pero yo creo que Baltimore y su esquema de juego siempre busca tener múltiples jugadores que puedan hacerlo y creo que por eso van a buscar eso temprano en el draft. Y por último, aunque Marquise Brown ya delata calidad, Miles Boikin todavía no convence del todo. Puede que lo haga el año que viene, pero no lo sabemos. Y Willie Sneed para mí es un jugador de reparto, un jugador que te va a, como parte de un conjunto, va a ser muy útil, bloquea muy bien, te agarra un pase adentro, en las rutas intermedias, pero tampoco te va a hacer una gran diferencia. Creo que también va a buscar un receptor donde hay una gran profundidad y calidad de receptores en este draft. Pasando al equipo de Cincinnati, Cincinnati tiene la primera selección de la primera, segunda, tercera y cuarta vuelta. O sea, este equipo está muy bien apertrechado y por supuesto, no creo que quepa duda, se va por Joe Burrow con la primerísima selección del draft. No hay mucho más que hablar ahí. Trajeron a Josh Pines de Baltimore como gente libre, pero la posición de apoyador está todavía muy delgada. Necesitan más nombres y más calidad y números en esa posición. Creo que se van a sorprender, pero en una posición de fortaleza creo que le hace falta empezar a pensar en un reemplazo y sería la posición de a la abierta, porque sí es verdad que AJ Green regresa de una lesión y John Ross también es un receptor de alta calidad. Ninguno de ellos está bajo contrato cuando termine la temporada 2020. O sea que quizás se había que pensar en términos de tener un sustituto de uno u otro. Y recuerden, no hay garantía que AJ Green pueda jugar 16 partidos en caso de regresar. El tackle ofensivo, la posición de tackle ofensivo, bueno, por un lado, la buena noticia es que regresa Jonah Williams. Este chico estuvo fuera todo el año pasado por lesión. Seleccionó en la primera vuelta del año pasado. Es como si tuvieran una primera vuelta entrando al equipo este año. Y esperemos que él pueda jugar en la posición de tackle izquierdo. La posición de tackle derecho tiene a Bobby Hart y Bobby Hart no es de calidad. Creo que van a optar por un jugador para tratar de reemplazar o suplementar lo que tienen en esa posición en particular de tackle derecho. Y por último, aunque tienen alas defensivas de gran calidad, ya están empezando a ponerse mayores. Carlos Dunlap tiene 31 años de edad. Carl Lawson será gente libre en el 2021. Creo que por ahí también Cincinnati va a intentar buscar alguno que otro reemplazo o potencial reemplazo en esas posiciones. Pasando a Cleveland. Cleveland tiene también cuatro selecciones entre las primeras 100. La primera de todas es la número 10, que es excelente. Tienen siete selecciones en total. La línea ofensiva tiene un hoyo enorme. Es el tackle izquierdo. Greg Robinson se metió en problemas con la ley, alegadamente, y tiene que resolverlo si yo no creo que Cleveland va a poder contar con él. Por lo tanto, necesitan un tackle izquierdo ya. No cabe mucha duda que con esa décima posición global Cleveland va a buscarse un tackle izquierdo. Por ejemplo, un chico como... Bueno, y va a estar ese tackle izquierdo novato haciendo mancuerna con el que trajeron de Tennessee, Jack Conklin, que es un tackle derecho, y Jack Conklin es un tackle derecho. No creo que veamos a Conklin jugando en el otro costado. Tienen también a Andrew Sendejo en la posición de profundo libre, pero no creo que Andrew Sendejo sea la respuesta y mucho menos a largo plazo. Así que no me extrañaría que con la segunda o tercera selección que tiene Cleveland opten por un profundo libre que les cubra a la parte trasera de su secundaria, ni hablar que perdieron muchísimo talento en la posición de apoyador y esta posición podría intercambiarse con la de profundo libre en cuanto a prioridad. Están parejas, dejaron ir a Joe Shover, su líder en entacles, dejaron ir a Christian Kirk, sí que es verdad que estuvo lesionado, pero sigue siendo un gran apoyador y tienen huecos en esa posición y tienen que llenarlos ya. Y por último, fue valiente Cleveland en retener a Olivier Vernon porque les costaba mucho dinero y asumimos que va a regresar Miles Garrett desde el primer día. Así que uno diría, bueno, están bien, pero sabes que no hay nadie detrás de ellos y ellos no van a poder jugar todo el partido. Así que creo que van a buscar refuerzo en esa posición de ala defensiva. Pasando al equipo de Pittsburgh. Pittsburgh, recuerden, entregó su primera selección global a Miami en el traspaso por Minka Fitzpatrick. Por lo tanto, tienen solamente seis y de esas seis solamente una entre los primeros 100, aunque es verdad que tienen la 102 y aunque muchos piensan que hay necesidades en el lado defensivo y las hay, no creo que sean tan apremiantes como el costado ofensivo aún con el retorno de Ben Roethlisberger. Y yo sé que ya tienen varios corredores, James Conner, Benny Snell, tienen varios, Samuels está ahí, Jalen Samuels también ahí como corredor y candidato, el mismo que Edric White, pero en mi opinión ninguno de ellos ha demostrado ser el tipo de corredor trascendental y duradero. Conner es muy bueno, pero no es duradero. Los demás son duraderos, pero tampoco están despuntando. No me extrañaría que Pittsburgh buscase a un corredor en esta posición de mayor calidad. El nombre que siempre se habla es el de Edward C. Lair, el chico que recibe pases y que acarrea muy bien por LSU. Cam Akers, el corredor de Florida State, también podría ser un candidato en este lugar. Necesita Pittsburgh un, lo que llaman en inglés, un bell cow, un corredor que no solamente va a ser productivo, sino que va a estar ahí recibiendo golpes por 16 partidos y no se les va a lesionar. Recuerden que James Conner será gente libre a fin de este 2020 y no se sabe que James Conner regresa para el 2020. De ahí pasas a las posiciones defensivas y esta las pongo en segundo plano pero podrían pasar a tercer plano y me explicaré por qué. Malik Harrison de Ohio State, Logan Wilson de Wyoming es exactamente el tipo de apoyador interno que harían mancuerno con Demi Bush por muchos años y eliminarían la necesidad de depender de Vince Williams que ya sabemos que no está para cubrir nada en la parte intermedia y semiprofunda del campo. No puede hacerlo. Apenas puede mantenerse al paso de alas cerradas y lo están explotando los rivales de Pittsburgh. Así que eso está por ahí por verse. Es verdad que tienen a Bob Dupree como jugador franquicia pero no creo que lo retenga un año más. Tratar de buscar a un reemplazo que quizás en uno o dos años dé la sorpresa y aparezca y emerja como ese tipo de jugador tremendo. La posición que podría superar la posición de apoyador aún con la necesidad clara de tener apoyadores internos y hasta cierto punto externos en Pittsburgh para mí sería y se van a reír un poco a la abierta. Es verdad que tienen a Deontay Johnson que fue una revelación que regresa a Juju Smith-Schuster con toda la motivación del mundo en el último año de su contrato de tener un año tremendo. Tienen a James Washington que dio un paso al frente este año en todos los aspectos de juego. Todavía no vemos ese receptor número uno y todavía no sabemos si Juju Smith-Schuster va a estar con el equipo en el 2021. Jugar como James Preshay de Southern Methodist no es veloz pero tiene manos muy seguras muy mañoso siempre busca la separación aunque sea mínima nunca va a despegarse el defensa lo van a poder alcanzar por la espalda pero es el tipo de receptor que creo que es muy mañoso y le conviene a un equipo de Pittsburgh tiene mucha malicia para ser un jugador que está todavía a nivel universitario y por último la posición de profundo Terrell Edmonds para mí sigue siendo un jugador por encima del promedio pero no ha sido el jugador que esperaba Pittsburgh en términos de crear cortes de balón como Minka Fitzpatrick lo fue y como han sido otros creo que se espera mucho de él este año y creo que también haría falta un tercer esquinero no un jugador que esté jugando equipos especiales sino que verdaderamente pueda contribuir y convertirse en un tercer esquinero inclusive que pueda tomar algunos de las repeticiones y las jugadas que consumió Mark Barron así que están todas las divisiones de una manera u otra en nuestras distintas plataformas mediáticas comenzando con YouTube en ritmonva-nfl en el resto de ellas está bajo ritmo-nfl sea en Instagram sea en Facebook y sea en Twitter continuamos analizando las necesidades principales de los 32 equipos de la NFL división por división